Y parece que ya estamos en directo. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Relaciones Evolucionantes. Hoy con alguien, un invitado muy especial. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí desde Relaciones Evolucionantes porque además vamos a hablar de un tema que no sé tú, pero a mí me enloquece, me apasiona, me llena de energía, que es todo ese tema de la búsqueda de pareja ideal. Entonces, antes de empezar, queremos que las personas que se están conectando nos digan si nos escuchan, desde dónde nos están viendo y cuál es su situación sentimental. Estamos probando una nueva herramienta. Entonces, queremos un poquito de paciencia y, por favor, algún comentario. Si lo ves bien, si lo escuchas, si nos dejas un comentario para que veamos si funciona, si sale, si no sale. Por aquí veo que estamos emitiendo en, supuestamente, en Relaciones Evolucionantes y en Sexurero. Entonces, por favor, un comentario. Yo voy a ver aquí si puedo compartir esta cosa. A ver, a ver, para que nos dejen los comentarios, por favor, porque sí estamos con todo este tema nuevo de la plataforma. Dice Mónica Vargas. Mónica, gracias por ser la primera. Sí, todo bien. Buenísimo. Mónica debe ser colombiana porque con eso de todo bien es colombiana. Entonces, sí, ahorita vamos a traer a nuestra invitada especial. Esperemos que Francisco comparta en sus grupos y vamos a meterle mucho amor y corazón porque a todos vimos, a todos nos gusta esa película Romeo y Julieta, ¿cierto? ¿Tú te la viste? Hombre, claro. O sea, yo lloré con Romeo y Julieta. Esas historias de amor increíbles que tú a veces no te permites imaginar que te pueda suceder. A nosotros, por ejemplo, nos sucedió un Romeo y Julieta, quizás muy erótico, pero un Romeo y Julieta nos sucedió. Y nosotros hoy queremos invitar a Julieta Romero. O sea, escuchen el nombre, Julieta Romero. Sí, porque ella es una mujer que es experta en todos estos temas de seducción. Mira, mira, yo te digo cómo es. Ella es asesora de seducción y cazatalento sentimental. A mí me parece, me encanta. Y dice, lo que ella dice es, ayudo al destino a encontrar a tu pareja compatible. Y me parece buenísimo porque a veces es muy de, sí, el destino va a traer, ¿no? Y todo eso. Pero ella es de alguna manera alguien que apalanca el destino para que te llegue esa persona compatible. Y hoy vamos a estar con Julieta y muchas gracias a quienes están saludando, diciendo desde Madrid, España, soltera y entera. Me encanta. Así que por favor empiecen a escribir porque además de aquí de pronto terminamos haciendo algunos match o uniones. Entonces, bueno, tenemos a Julieta, que es de España. Sí. Nuestra bella caza, ¿qué? Caza, caza. Caza destinos. ¿Cómo es? Cazatalento sentimental. A mí me encanta. Vale. Y a nosotros nos encanta, nos encanta hablar de este tema porque además hemos vivido de alguna forma una historia de amor y sabemos muchas personas que están pasando por ese dolor. Al menos las mujeres me cuentan a mí eso de, pero es que no lo encuentro, no encuentro esa pareja ideal. Voy de una pareja en otra, se me rompe el corazón, no confío. O también los hombres te han contado este tipo de historias. ¿Estamos listos? Casi, casi. Ya estoy compartiendo. ¿Ya compartiste? Sí, ya, punto. Un momento. Es que no nos gusta. Julieta, todavía no te vamos a invitar hasta que no esté todo compartido. Exacto. Así que vete preparando, ve respirando y por aquí se os oye y ve genial, dice Laura Jordán. Muchas gracias. Bueno, ya he conseguido compartir en el grupo de hombres. Por aquí se oye el eco de la cosa. Es que no está tan fácil esto, porque el internet este no va tan bien. Entonces, ya estoy compartiendo y ahora tengo que buscar otra vez sexurero. Pero si quieres puedes entrar ya a... Invitémosla. Vamos a invitar a Julieta ya. Bienvenida. Y tú le das la bienvenida. Hola, Julieta. Hola, Julieta Romero. ¿Cómo estás? Hola, pues encantada. Buenas tardes, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros y compartiendo este ratito hablando del amor. Exacto. Vamos a hablar del amor. Entonces, ahí repetimos todas las personas que nos están viendo, díganos cómo es su situación sentimental, desde dónde nos están hablando, qué edad tienen. Y bueno, Julieta, queremos un poquito que nos cuentes cómo fue que empezaste a trabajar con esto, que valga decir que es algo que nosotros tenemos pendientes. Yo empecé con todo ese tema de querer unir a la gente. Y tengo de hobby ser cupida, o sea, unir parejas. Pero tú lo haces de manera profesional. Tú eres profesional, ya es amateur. Yo soy amateur. Yo lo hago por pasión, pero quiero que me cuentes cómo fue que empezaste. ¿Tuviste algún dolor o algo que te pasara para tú empezar con esto? Cuéntanos. Sí. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Dirás, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, es una carrera que la estudié, lo típico, ¿no? Está de moda, tiene salida y demás, pero realmente, bueno, pues desde pequeñita se me ha dado bastante bien buscar sinergias entre personas, ¿no? Hay muchas amigas mías que son más amigas ya entre ellas que mías, inicialmente. Y se me ha dado siempre bien esto de ver quién pega con quién, ¿no? Quién tiene afinidad con quién. Pero es cierto que realmente hubo un momento en mi vida en que decidí cambiar de profesión y fue gracias a mi experiencia personal. Yo ahora estoy felizmente casada, como vosotros, ¿no? Bueno, felicidades, aprovecho. Gracias, gracias. Y bueno, tuvimos matrimonio virtual, entonces luego mandaremos videos y eso de encontrar tu persona compatible es increíble. Pero bueno, Julieta, continúe. Sí. Bueno, yo encontré a mi pareja ideal hace 8 años y, bueno, pues estamos muy felices aprendiendo, disfrutando y compartiendo. Pero tuve mi época de single, mi época en que no tenía pareja y que yo deseaba pareja. Y lo que me pasaba es que intentaba de todo. Vale, sí, tenía esa habilidad de ver quién pega con quién, pero la realidad es que no encontraba ese tipo, en mi caso, de chico con el que crear una relación estable, ¿no? Que es lo que yo quería. Y probé de todo. Probé, pues, en internet, por supuesto. Probé ir a bares, a lugares de singles. También probé a, bueno, en mi día a día y en eventos de singles, de estos de citas rápidas incluso. Y no había forma. Así que conocía chicos, iniciaba relaciones, pero no duraban. Y, bueno, yo siempre tenía ese anhelo, ¿no? Entonces, llegó un momento en esa búsqueda de pareja en que me di cuenta que estaba cometiendo bastantes errores y que realmente yo era la responsable, en cierta medida, de no dar con ese tipo de persona, ¿no? Y ahí tuve un punto de inflexión donde me di cuenta que necesitaba parar en esa búsqueda de pareja, que necesitaba trabajarme, conocerme, clarificar lo que quiero, prepararme en definitiva, ¿no? Que esto del amor parece como que no hay que prepararse, ¿no? Para encontrar un trabajo así, para estar fuerte, pues, hay que ir al gimnasio, comer bien, pero en el amor parece que nos han dicho que no hay que hacer nada, ¿no? Que tú ves a un chico o una chica, te gusta, lo intentas y si no funciona es que es él o es ella y si no funciona es que no es esa la persona, ¿no? Y, bueno, yo me di cuenta que yo soy partidaria de que el destino se lo construyo lo mismo y hice ese punto de inflexión, me trabajé, me di cuenta de todos estos errores y mi actitud cambió. Y, entonces, cuando hice ese punto de inflexión, curiosamente apareció mi pareja ideal, ¿no? Con el que estoy felizmente casada. Entonces, cuando llegué a ese momento, me di cuenta que a mi alrededor había muchas personas como yo que deseaban encontrar pareja, pero que no lo conseguían y fue cuando decidí cambiar, ¿no? En mi propósito, ayudar a personas que como yo deseaban encontrar pareja, que aquí tengo que decir que tener pareja es una elección, no es una obligación, yo soy la primera que lo digo, pero también es una elección muy lícita, ¿por qué no? Pues ayudar a estas personas a encontrar esa pareja compatible con la que disfrutar. ¡Qué bueno! Bueno, Julieta, a mí me encanta lo que haces, la verdad, yo como Diana me encantaría hacer algo similar, muchas veces lo pensé incluso porque, pues, de alguna manera a mí me pasó, pues, como a ti, ¿no? Que pasé mucho tiempo buscando parejas, me pasé bastantes años como viajando y conocía una y la otra, pero como que nunca acababa de cuajar la cosa y yo llegué hasta el momento de desesperarme en algún momento, no sé si tú llegaste a eso. ¿Tú has llegado a desesperarte o no alguna vez? No. No. Pero yo, claro, porque ¿a qué edad conociste tú a tu pareja? Pues con 33, 34 años, o sea, nada, jovencita. Pero, ¿no? Diana todavía es muy joven, pero hay un montón de gente, hay casi 90 personas viéndonos, me gustaría preguntar a la gente si alguna vez han entrado en esa situación del desespero que... O de falta de fe y esperanza también, como no va a aparecer, no va a aparecer, ¿dónde está? Sobre todo pasa, bueno, en las mujeres es igual, pues eso, hacia los 30 o así, en los hombres a lo mejor es un poquito más tarde por todo el tema social, pero hay un momento en el que todos mis amigos tenían pareja, estaban teniendo hijos, se habían casado, no sé qué, y yo decía, joder, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué? Una, otra, tal, pero nunca había algo. Entonces, me gustaría preguntar a la gente si ha tenido, por aquí dicen sí completamente, si han tenido esa sensación, ¿no? De decir, bueno, y es que todos van a encontrar pareja menos yo. Entonces, antes de que sigamos con la conversación, quería decir que tienes un regalo para la gente y es un taller online gratis que se titula, lo voy a leer, los 5 errores más comunes que nos impiden atraer la pareja que deseamos y cómo evitarlos. Entonces, para estos que están diciendo, sí, yo tengo falta de sed, sí, completamente, sí, me pasa y me siento mal muchas veces, que se apunten a este taller. No sé si nos quieres contar un poquito, un preview de todo esto, el trailer, ¿cómo sería? Sí, bueno, en el enlace que vais a compartir, allí dejas tu correo electrónico y recibes el taller en tu email. No hay fecha, o sea, lo puedes ver cuando quieras, lo recibes en tu correo y es un taller muy práctico donde vamos a hacer una serie de ejercicios juntos para ver si cometes alguno de estos 5 errores que probablemente alguno, más o uno o más de uno puede que lo estés cometiendo sin saberlo y es normal porque no nos han enseñado y te va a hacer reflexionar y también te voy a enseñar cómo evitar ese error para que por fin encuentres esa pareja que deseas con la que compartes tu vida. ¡Qué bueno! A mí me gustaría que habláramos de cosas que funcionan y cosas que no funcionan en esto de buscar pareja. Vamos a empezar, dinos algo que sí funciona, Julieta, o algo que no funciona. Y la gente también puede opinar, porque vamos a ver sus comentarios de esas cosas que no funcionan y que sí funcionan. Vamos, Julieta. Bueno, pues no funciona no saber lo que quieres, no saber para qué quieres una pareja. Hay muchas cosas que dicen, yo quiero pareja. Entonces dices, pero ¿para qué quieres una pareja? Y a veces es pues para no estar solo. Y bueno, pues si realmente queremos una pareja para no estar solo porque solo no estamos bien, esto no funciona. Porque esperar que alguien te salve, ¿no? De alguna forma, que alguien resuelva tu vida, que tengas problemas de salud, de trabajo, con tu familia y que esperes que teniendo pareja se va a solucionar tu vida, esto es un error y no funciona. Porque yo lo que, vamos, lo que trabajo y lo que recomiendo a todo el mundo es que primero todos estén bien solitos. Hay que estar bien solito primero para después estar bien con otra persona que también esté bien solita y que juntos, bueno, pues suméis y multipliquéis. Entonces, no funciona tener una vida donde tengas, a ver, nadie tenemos una vida perfecta, lógicamente. A veces hay problemillas, hay imprevistos, hay, bueno, pues circunstancias. Pero si una vida más o menos equilibrada en el que te parezca que tengas una vida interesante para ti, ¿no? Estés a gusto con tu vida medianamente porque es más fácil que los demás, que primero tú te sientas bien, que no busques con desesperación, sino que busques porque quieres compartir, compartir tu vida y la de la otra persona y porque tengas una vida en la que otros quieran participar, ¿no? Esto es como un bar, cuando salimos a la calle y íbamos a los bares, pues si pasas delante de un bar y hay uno que está vacío o un restaurante y otro donde sale la gente riéndose, ¿a cuál vas a entrar, no? Pues por eso, bueno, es fundamental tener una vida equilibrada, no tanto por aparentar, sino primero porque tú estés bien solito o solita, ¿no? Y lógicamente porque tengas cosas interesantes que compartir con esa persona que deseas conocer. Yo quiero añadir una cosa que no funciona, que yo he vivido bastante y es estar desesperado por encontrar pareja. Eso es como, yo lo he visto cuando vivía en Madrid y pues utilicé varias veces. En aquel entonces no existía Tinder aún, era Badu o Mythic y a veces tenía una cita o lo que sea y decía, guau, es que esta mujer en aquel entonces yo tenía muy claro lo que quería y no quería algo serio, ¿no? Y veía personas que iban como, de verdad, lo que estoy buscando ya es el padre de mis hijos, casarme, pero desde una energía muy de necesidad, ¿no? Y eso era como, guau, y esto creo que vale para hombre como para mujer, eso no es nada atractivo, ¿no? Que lo que tú expresabas antes también me suena con lo de estar en la escasez y no en la abundancia. Entonces, cualquier oportunidad que me llegue la quiero tomar porque esta es la persona en mi vida como si no hubiese algo mejor, ¿cierto? Como si se pudiese acabar las oportunidades para ti y es importante estar desde el merecimiento, desde la abundancia, desde la prosperidad. Yo tengo que reconocer que caí, don Nesta, de me vale lo que sea, de que cualquiera era la madre de mis hijos. ¿Sabes en qué caía yo? Yo caía en el conformismo, en decir, ay, es que es tan especial, es que es tan buena pareja, no, estoy bien, pero está bien, me trata bien, estoy contenta. O sea, como en una sensación de, sí, de conformarme con lo que fuera que tenía, también por miedo a tomar mis decisiones sabiendo en todo mi cuerpo que no era la persona de mi vida. Entonces, quitándole la oportunidad al universo a darme esa persona increíble porque yo no había cerrado este ciclo, ¿no? Entonces, eso me pasaba a mí, el conformarme. Sí, son dos típicos errores muy comunes, sin duda. De hecho, muchas veces, pues seguro que os habrá pasado que a lo mejor habéis salido con amigos o con amigas cuando erais singles y aquellas o aquellos que tenían pareja, parece que ligaban más, ¿no? Precisamente porque no mostraban desesperación, ¿no? Estaban allí para pasarlo bien, para compartir y eso se percibe. Entonces, efectivamente, yo ánimo a enfocarse, pero no a obsesionarse por encontrar pareja, ¿no? Cuando tú te enfocas, te preparas, haces cosas, lógicamente, porque a casa no va a venir nadie, de regalito, un paquete con tu novio o tu novia, ¿no? Entonces, hay que prepararse, conocerse y actuar, ¿no? Y, efectivamente, pues, estos son dos cosas que muchas veces no nos han enseñado y no realizamos. Y, Julieta, por ejemplo, alguien que, imagínate una persona que realmente sí está desesperado por encontrar pareja, o sea, que tiene muchísimas ganas, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ocultar eso o cuál es la estrategia o qué es lo que le puede servir? Bueno, para mí los pasos para encontrar pareja, que ya digo que no es obligatorio, es una elección, bueno, para encontrar pareja, para tener pareja, lo primero hay que tener ganas. Esto es fundamental, ¿no? Y aquí, bueno, lo que me estás comentando es que esa persona tiene muchas ganas. Bueno, vale, con ganas hay un buen comienzo, pero no es suficiente. El siguiente paso fundamental es estar preparado. Y para estar preparado, un tip es tener una vida más o menos equilibrada. Y otro, que para mí es fundamental, es conocerte bien, conocer para qué quieres pareja y conocer cuáles son tus necesidades afectivas. Cada persona somos diferentes y muchas veces priorizamos, esto sería otro error, priorizamos la atracción física sobre otras cosas tan importantes como los valores de vida o como saber cuáles son tus necesidades afectivas. Entonces, si tú tienes muchas ganas de encontrar pareja para compartir tu vida, no para tener un hijo mañana, porque a nadie, eso es muy poco seductor, busco un padre para mis hijos o busco una madre, pues, tienes el éxito asegurado que esa persona va a salir corriendo, aunque quiera ser padre, si eso no es, ¿no? Hay mucha gente que quiere ser padre o madre, pero no es una buena carta de presentación, es una buena carta de desesperación, ¿no? Entonces, que tengas muchas ganas, está genial, pero en lugar de buscar esa, de hacer muchas cosas, que esto es lo típico, tengo muchas ganas y me pongo a hacer de todo, ¿no? A mí a veces, a mí pasaba, me apunto allá, me apunto acá, me apunto a esto de internet, ahora voy a no sé dónde, ¿no? Hago de todo, ¿no? Porque, bueno, pues, esto es como la lotería, ¿no? Cuantas más cosas hagas, pienso, más suerte hay de que toque el gordo, ¿no? O el novio o la novia o la persona que quiera estar conmigo, ¿no? Y para mí no es suficiente tener ganas ni es suficiente hacer muchas cosas, es fundamental estar preparado. Entonces, a estas personas que quieran encontrar pareja, les animo a que se preparen, que como todo en la vida, cuando te preparas tienes más garantías de conseguirlo. Y el amor y la pareja igual, ¿no? Entonces, esta preparación tiene una serie de fases que si quieres hablamos, pero yo sobre todo les animaría a hacer ahora un momento de reflexión, un momento de conocer, de autoconocimiento, para después cuando hagan esos planes u otros, pues, tengan más sentido y tengan más opciones. Eso me alegra y me recuerda contando cosas íntimas, a veces cuando los dos estamos juntos y hacemos el amor, todavía no podemos creer que estamos juntos. O sea, es como, guau, es increíble que te haya encontrado inclusive, si yo me hubiese permitido imaginar mi pareja ideal, ni siquiera me habría dado el permiso de imaginarme algo tan increíble como Francisco, que es como con los ojos que lo veo desde el amor. Y decimos como, qué buena toda la preparación que tuvimos aparte, porque fue como que todas esas exparejas que tuvimos, talleres que hicimos de tantra, de coaching, de sexualidad consciente, de viajes, fueron una preparación para ser, digamos, seres interesantes, apasionados, llenos, para que cuando nos conociéramos y el día que nos vimos, nos pudimos reconocer, ¿cierto? Y fue muy lindo porque eso que tú dices es importante, que se reduciría en amor propio, en prepararte, porque sabes que esa persona está por allí en el universo, en el mundo, y tú estás poniéndote lista o listo para que llegue, ¿no? Qué lindo es esto, Julieta. Eso es. La suerte para mí es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, preparado. Porque si estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pero no estás preparado, la oportunidad pasa, ¿no? Y, bueno, si no estás en el sitio, en el momento, pues tampoco, ¿no? Entonces, vosotros os encontrasteis, pero estabais preparados. Sí, pero nos dio miedo, porque cuando te llega el amor, a veces quieres salir corriendo. Total. Sí, muchas veces quizás estamos preparándonos y llega esa persona y mi inconsciente corre y huye de esa posibilidad. Fíjate que eso que dices, Julieta, de estar preparado es muy interesante. Yo recuerdo hace años que hice un ejercicio en el que describía a mi mujer ideal, ¿no? Como cómo sería mi pareja ideal. Y cuando yo hice esa descripción y leí eso, pensé, es que esta mujer no vendría conmigo ni de coña. O sea, es que yo no podría, esta mujer no querría estar conmigo. Y ahí empecé un proceso de prepararme, ¿no? De trabajar, de crecer, de estudiar. Sobre todo cosas, porque tú lo has dicho al principio muy bien. Invertimos un montón de dinero en educación, para el trabajo, para el máster, el no sé qué, todo eso que está muy bien. Pero la mayoría de satisfacciones y de dolores que sufrimos en nuestra vida de verdad son por las relaciones. Entonces, cuando yo empiezo a invertir en mí mismo, a estudiar coaching, yoga, tantra, todas las cosas, de repente ya leo esa descripción y digo, pues, ¿sabes qué? Probablemente esta mujer podría enamorarse de mí ahora, después de trabajar toda esa parte de amor propio, de verme a mí mismo en el espíritu. Y decir, joder, es que yo me merezco realmente a la mujer que yo quiera, que me admire, que me quiera. Y creo que eso sí que es algo en lo que podemos prestar atención, ¿no? Sin duda, esa preparación se basa en conocerte, ¿no? En conocerte bien, en empoderarte, en mejorar tu seguridad y tu confianza, ¿no? Pues, eso que te pasaba, que es muy común, de, pues, no voy a encontrar una persona así, pues, es porque te faltaba seguridad y confianza en ti mismo, ¿no? Y cuando tú haces ese trabajo de crecimiento personal, de autoconocimiento, por ejemplo, de conocer tus necesidades afectivas, y conocer cuáles son tus valores de vida, qué quieres hacer en la vida, bueno, sí, cuáles son tus planes, tus inquietudes, es más fácil incluso volver a hacer esa lista, ¿no? La lista, yo la llamo la lista de los Reyes Magos, aquí, ¿no? De la carta a, bueno, a Santa Claus, como queráis, ¿no? De cualidades de tu pareja ideal, ¿no? Y esto, casi todo el mundo tiene ahí en la cabeza su lista, ¿no? Hay gente que lo ha escrito, yo también la tenía, de hecho, yo cuando conocí a mi pareja fue curioso, porque los dos teníamos nuestra carta, los Reyes, y nos la leí, bueno, yo la tenía en el móvil, la tenía en las notas del móvil, y le dije, te la voy a leer, ¿no? Y él la tenía en la cabeza, ¿no? Y me la dijo, y esto, bueno, pues, suele ser común el tener una lista. Ahora, lo que no suele ser común es tener una lista bien estructurada, yo recomiendo tener dos apartados al menos, uno que es de imprescindibles y otro de deseables, ¿no? En imprescindibles, ¿qué tiene que haber? Pues, las cosas que realmente sean importantes para ti, más allá de, por supuesto, que tiene que haber atracción, también valores de vida, ¿no? Pues, por ejemplo, esto de los valores puede parecer algo muy abstracto, pero, pues, por ejemplo, para mí uno de los valores vitales es la libertad, ¿vale? Y, bueno, pues, lógicamente, quiero sentirme libre para elegir y demás, y, bueno, en general, todos los valores son muy bonitos. Pero, a lo mejor, hay otra persona que su valor principal es la seguridad, también es un valor maravilloso. Entonces, estas dos personas, la libertad y la seguridad, estaréis de acuerdo conmigo que a veces pueden chocar un poquillo, ¿no? Porque si quieres sentirte libre, a lo mejor tienes que perder seguridad. Y si quieres sentirte seguro, a lo mejor tienes que no salirte, ¿no? De las cosas establecidas o de las cosas seguras. Entonces, conocer tus valores, para mí, es fundamental para, de alguna forma, incorporarlos en esa lista de imprescindibles. Y será mucho más fácil que cuando des con una persona que tenga unos valores parecidos, no tienen que ser iguales, esa relación dure en el tiempo, ¿no? Cuando vengan crisis, que vendrán, pues, la vida nos va a traer cositas y vamos a tener que gestionarlas. Entonces, lista de imprescindibles, lista de deseables. Y, bueno, mi pareja, luego hay que ser flexible. Está muy bien definir con pelos y señales cómo queremos que sea esa persona. Yo también animo en esa lista, no solamente definir a esa persona por fuera y por dentro, sino pensar cómo yo me quiero sentir cuando esté con esa persona. Que esto es algo que no nos solemos preguntar. Cómo yo me quiero sentir. No cómo tiene que ser él o ella, sino cómo yo me quiero sentir. Y aquí, así por poner ejemplos para que la gente diga, pues, ¿y cómo me quiero sentir? ¿Enamorada? No, eso no vale. Vale, eso es obvio. Sí, enamorada, esto sería común a todos. Pero, por ejemplo, hay personas que cuando desean encontrar pareja, lo que quieren es una persona con la que sentirse escuchados, comprendidos, apoyados, protegidos. Fantástico. Esas son tus necesidades afectivas, ¿vale? Bien. Hay otras personas que, por ejemplo, cuando buscan pareja, lo que buscan es una persona con la que sentirse entretenidos, divertidos, que se les pase el tiempo volando, que les haga reír. Fantástico. Si esta es tu prioridad, estas son tus necesidades, apúntalo en esa lista, ¿no? Y, sin embargo, hay otras personas que a lo mejor prefieren una persona con la que sentirse inspirados, con la que, de alguna forma, admirar, aprender, ¿no? Entonces, bueno, estos son tres, por ejemplo, son tres tipos, ¿no? No me vale todo, ¿vale? Pero de todas estas cosas que te he dicho, de estos tres tipos, invito a las personas que me están viendo que piensen, ah, pues yo prefiero sentirme escuchado, apoyado. Yo, a lo mejor, prefiero sentirme inspirado, aprender, ¿no? O yo soy más de las que, o de los que prefiero sentirme entretenido. Bueno, pues aquí, esto, yo invito a esta información, ponerla en la lista de imprescindibles en el apartado. Y cuando tengas una cita, cuando conozcas a alguien, por supuesto, en esa cita, disfrutar de la cita. No estar pensando en la lista, que hay mucha gente que no empieza a... Uy, no, no cumple esto, nada, ya me pongo a mirar, ¿no? No, o sea, disfrutar de la cita y después, cuando llegues a casa, entonces, si hacer ese trabajo de reflexión de, ¿cómo me he sentido? ¿Me he sentido como me quiero sentir? Más allá de su físico, si cumple los cánones, ¿no? Y que cuántas cosas de las imprescindibles cumple. Y cuántas de las deseables. Oye, que cumple todo. Chapo. ¿Que hay alguna de las deseables que no cumple? Pues, bueno, hay que ser flexible, ¿no? Julieta, un tema tan esencial que debería estar en la educación del bachillerato, cuando uno es adolescente, todo lo que vive en amor, desamor, y seguimos toda la vida aprendiendo el arte de hacer pareja, ¿cierto? Me gustaría, de todas maneras, antes de que continuemos, recapitulemos hasta ahora lo que has dicho, ¿cierto? Las personas que están llegando nuevas, entonces, hemos hablado de lo importante, las cosas que no se deben hacer, ¿cierto? Para conseguir pareja, que es, acordémonos, y nos ayudan las personas que nos están escuchando, estar desesperado, tener mucha necesidad, no tener claridad de lo que se quiere. También nos has hablado de lo imprescindible y lo deseable. Yo quiero hacer una propuesta, antes de que sigas. Y es, a toda la gente que está viendo que hay más de cientos, no sé cuántas personas aquí, que haciendo ese ejercicio que ha propuesto Julieta, que nos escriban, ¿cuáles serían los 3 valores, las 3 cualidades imprescindibles? Que hagan ese ejercicio de reflexión y que dejen aquí el comentario. Por ejemplo, Julieta hablaba de libertad. Para mí sería, por ejemplo, comunicación. Para mí es importante que la persona con la que esté sea una persona que le gusta comunicarse, que sabe comunicarse, la evolución, el crecimiento. Yo quiero estar con una persona que quiere crecer a mi lado. Y el otro podría ser probablemente la libertad también. Quiero estar con alguien que me impulsa y que no me encierra. Entonces, le pido a la gente que nos está leyendo que nos cuenten esos imprescindibles, que son los, yo les llamo también los innegociables, ¿no? Hay cosas que podemos negociar y hay cosas que no, mira. Si esto es así, si no, nada que hacer. Y también que nos dejen sus preguntas. Yo estoy viendo varias. Ahorita, Julieta, nos abres un espacio para hacer maratón de respuestas a las preguntas que están haciendo, que son súper interesantes, pero las haremos más adelante para no perder el hilo conductor. Acá Nana Luna dice libertad, compromiso, felicidad. Qué lindo esto, qué bonito. Y todo lo que tú estás contando me parece fascinante. Entonces, a lo que hablábamos de todas maneras con esta charla, que es claves para encontrar a tu pareja ideal, ¿qué más se nos está quedando por fuera, Julieta? Y recuerden inscribirse al curso gratuito que Julieta está ofreciendo para todo este tema que maneja, que también yo quiero ahorita que nos cuentes cómo haces esa labor tuya de ayudar a la gente a conocerse. Qué rico. Los 5 errores más comunes que nos impiden atraer la pareja que deseamos y cómo evitarlos. Tienen el link por ahí arriba y es una cosa que les va a llegar a su mail y lo pueden ver cuando quieran. Y, bueno, yo creo que es muy bueno conocer los errores para no cometerlos, ¿no? Claro. Pao, comunicación, apoyo y diversión. Mira las personas, qué lindo cuando empezamos a tener estas reflexiones. Entonces, volviendo a hablar de las claves para encontrar a tu pareja ideal, ¿qué se nos queda por ahí, Julieta? Sí, bien. Hemos hablado de que es importante tener ganas, ¿vale? Esto seguro que las personas que están aquí es porque tienen ganas y están escuchándonos, genial. Lo segundo es prepararse, ¿no? Y dentro de esa preparación, pues, lo podríamos definir como en 4 pasos, 4 o 5 pasos. Uno sería el autoconocimiento, conocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y algo muy importante que no hemos hablado es conocer aquello que nos hace único y especial. Todos somos únicos, ¿no? Y somos especiales, todos llevamos un seductor dentro y muchas veces por falta de confianza y falta de conocimiento, porque no nos han enseñado, no conocemos eso que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, un error típico también es no mostrarnos de una forma genuina, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo me muestro como soy. Bueno, habría que ver si cuando estás con esos pretendientes realmente no te estás poniendo a veces caretas. A mí me pasaba en mi época de single que, bueno, sí, yo consideraba que era auténtica, pero muchas veces, pues, para conseguir que quisieran estar conmigo, ¿no? Y intentar tener una relación estable, que era lo que yo quería, pues, me ponía una careta. De alguna forma, pues, me pasaba por no demasiado, pues, eso, no desesperada, por supuesto, que esto no hay que serlo, pero de alguna forma yo me mostraba como muy desinteresada, ¿no? Me hacía la interesante, ¿no? Que muchas veces, pues, me voy a hacer la interesante para que, bueno, pues, para que no piensen que les quiero enganchar o cosas así. Entonces, nos ponemos muchas veces caretas o de demasiado dóciles en el sentido de no mostrar lo que queremos, ¿no? No mostrar lo que somos. Y esto lo que hace es que atraemos a gente que se enamora de otra o de otro, porque nosotros no somos nadie, actrices ni actores de Hollywood, y esa careta en algún momento se cae. Entonces, una clave sería si cuando haces este trabajo de autoconocimiento, de conocer cuáles son tus necesidades, cuáles son tus valores, es qué es lo que te hace único y especial, porque todos se nos dan bien cosas, hay otras cosas que se nos dan un poquito menos bien. Cuando conocemos esas habilidades y las mostramos, ocurre algo fantástico y a mí me parece maravilloso, que es que atraemos a gente que le gusta como somos. Es que esto es muy fuerte, atraer a gente que le gusta como somos, ¿no? Y esto solo se consigue cuando te muestras de una forma genuina, mostrando eso que te hace única o único y especial. Pero parece que hay que saber qué nos hace únicos y especiales, cada uno. Voy a hacer una pregunta, y bueno, tengo mi punto de vista, pero muchas veces nos relacionamos con alguien sin tener la claridad, sin hablar con esta persona de lo que deseamos emocionalmente. O sea, ¿eso qué tan adecuado es? Porque en mi punto de vista, y lo que yo le digo a las mujeres y a las amigas, si lo hicimos tú y yo de alguna forma, es hablar directamente, y no empezar con esos juegos de seducción o esas informaciones que hay debajo de la mesa, sentarte y decir, bueno, yo, o sea, estoy, me parece muy bien que nos conozcamos y todo, pero quiero que sepas que estoy buscando una pareja estable, que mi necesidad es encontrar el amor y empezar como a hablar de esas necesidades, de esos deseos. ¿Tú cómo, qué recomendarías frente a esa honestidad y autenticidad cuando estás conociendo a alguien? Porque hay personas que dicen, no, eso puede asustar, espantar, que tú digas que estás buscando algo serio, pero también puede evitar dolores de cabezas y malentendidos y expectativas. ¿Qué opinas, Julieta? La comunicación es vital en todo en la vida, y ahí sería más para afianzar la relación, ¿no? Es fundamental. Efectivamente, es muy importante comunicarse y comunicar lo que quieres, lo que deseas, lo que buscas y lo que puedes ofrecer. Pero sí es importante la forma, y aquí es donde tampoco nos han enseñado, solemos cometer errores en la forma en que nos comunicamos, o no nos comunicamos, ¿no? Esto es mucho de mujeres, ¿no? Pensamos que los hombres son adivinos y, oye, tenéis muchas habilidades, pero la adivinanza en general no es una de ellas, ¿no? Igual que a lo mejor nosotros somos un poco más empáticas, pero hay otras cosas que se nos dan peor que a vosotros. Estos son generalizaciones, ¿eh? Pero muchas veces no nos comunicamos porque pensamos que ya se supone, ¿no? Ya se supone, ya lo estamos dejando claro, y otras veces nos comunicamos de una forma no buena, ¿no? Y el contenido es fundamental, que sepas lo que quieres comunicar, pero la forma también es muy importante, porque si no es de la forma adecuada, la otra persona va a salir corriendo, se va a sentir atacada o agobiado o estresado o estresada, ¿no? Entonces, fundamental comunicarse de una forma efectiva, comunicar tus necesidades afectivas, efectivamente, comunicar lo que deseas, lo que quieres, ¿no? Y escuchar, porque la comunicación no solo es hablar, ¿no? Es escuchar. Y escuchar no solamente lo que dice la otra persona cuando le hemos comunicado lo que queremos de una forma adecuada, sino también escuchar con lo que no dice, ¿no? Porque muchas veces, pues, lo decimos con la palabra y otras veces lo decimos con los hechos, con los gestos, ¿no? Entonces, la comunicación, importantísimo para afianzar la relación. Cuando conocemos a alguien, poder, bueno, pues, que la relación dure si es que queremos una relación estable, claro. Mira, aquí hay unos mensajes que quiero leer y quiero comentar. Por aquí Ana María dice, a veces ser directa espanta. Y luego otra usuaria por aquí dice, cuando yo hago eso, ellos huyen. Y yo le digo a estas 2 chicas y a quien le haya pasado lo mismo, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. O sea, estábamos hablando de ser auténtico. Por ejemplo, si yo estoy jugando a que me gusta la música clásica, por ejemplo, y a mí no me gusta la música clásica, lo peor que me puede pasar es que alguien se enamore de mí pensando que me gusta la música clásica y que luego me tenga que pasar o toda mi vida fingiendo escuchar música clásica que no me gusta o acabe viéndose la realidad. Entonces, si tú tienes claro lo que quieres, lo dices, ellos se espantan o se van huyendo, es lo mejor que te puede pasar. Y cuanto más rápido, mejor, porque realmente si tú sabes lo que buscas y estás con una persona que no busca eso, cuanto menos tiempo pierdas en eso, mejor para ti, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que es algo positivo. Sí, debe haber madurez en esas claridades, porque independientemente si ambos tienen una búsqueda diferente, pero ya solo la posibilidad de decirlo libera muchas cargas, ¿cierto? Entonces, algo que, como tú dices, es la forma, yo recomendaría también es pactar la conversación. Es decir, bueno, yo quiero que hablemos de nuestras necesidades emocionales y no llegar y caerle a la persona y decirle, no, es que yo estoy buscando una pareja estable, un yo no sé qué. Y es como, bueno, espérate un momento. Si no, siempre una conversación difícil o compleja, ¿cierto? O profunda, es importante pactarla. Y aquí dice este usuario, no podemos, ¿qué? Traicionar nuestro instinto natural. Si te van a querer es por lo que irradias muy dentro. Así que dale, seamos valientes, siendo coherentes consigo mismos. Eso es, pero por eso primero es importante saber lo que tenemos dentro. Y muchas veces no lo sabemos, sí. Vamos a seguir con el proceso, Julieta. Genial. Seguimos con el proceso siguiente. Bueno, pues dentro de esa preparación hemos hecho este trabajo de autoconocimiento, de conocer, eso que nos hace únicos y especiales, como dice esta persona en el último comentario, conocer lo que tenemos dentro y mostrarlo. Porque muchas veces lo conocemos, pero, ay, tenemos miedo, nos van a hacer daño, vienen estas, bueno, pues sí, los anteriores nos han hecho daño, nadie queremos que nos hagan daño, nadie queremos sufrir, ¿no? Y muchas veces no mostramos eso que tenemos dentro, ¿no? Esas, bueno, pues esas cualidades que nos hacen únicas y especiales, únicos y especiales. Entonces, una vez que nos conocemos, nos mostramos de una forma genuina, conocemos nuestras necesidades afectivas, tenemos una vida más o menos equilibrada, ¿no? Viene la segunda fase y no menos importante que es saber elegir pareja. Y aquí hemos hablado un poquito del tema de las listas, pero aquí hay mucho tema porque muchas veces, bueno, todos tenemos patrones que nos vienen de nuestra infancia, de lo que vimos en casa, de cómo nos educaron, que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron, empezando por ahí. Pero nos vienen, bueno, pues patrones que nos hacen elegir o atraer un tipo de persona y un otro, ¿no? Y muchas veces esas inseguridades nos hacen también luego crear relaciones que no son sanas, ¿no? Entonces, la típica pregunta esta de, es que todos los hombres no se quieren comprometer. Mentira, bueno, aquí Francisco se quería comprometer y tuvo sus momentos que no había forma, ¿no? O sea, eso es una creencia realmente que si tú estás atrayendo a un tipo de hombre que no se quiere comprometer, hay que mirarlo. O sea, hay que mirarlo, quiere decir, háztelo mirar, ¿no? Como se dice, hay muchos hombres que quieren comprometerse, ¿no? El tema es, ¿qué estás haciendo tú o qué no estás haciendo para atraer a un tipo de chico que no se quiere comprometer? De hecho, a mí me pasaba. En esta época de single lo que me ocurría es que daba con, hacía muchas cosas y daba con chicos que me decían que querían pareja estable y yo sinceramente creo que sí tenían ganas, no me mentían, pero no estaban preparados, ¿no? Entonces, y me acuerdo que de hecho fue una amiga que me dijo, Julieta, tú eres consciente que atraes o que te fijas, ¿no? En chicos que no quieren comprometerse. Y esa pregunta fue un clip para mí, ¿eh? Y fue cuando dije, joder, pues a lo mejor tengo yo algo de responsabilidad, no de culpabilidad, de responsabilidad sobre lo que atraigo, ¿no? Igual que habrá pues hombres que digan, es que las mujeres, ¿no? Esto voy a decir otra generalidad, es que todas se me quieren cortar mis alas de libertad, ¿no? Me quieren enganchar y no me quieren dejar hacer nada más que estar con ellas, ¿no? Pues no, hay mujeres que para ellas un valor fundamental es la libertad y hay mujeres que no te van a querer cortar tus alas, ¿no? Y van a querer compartir con libertad y con respeto, ¿no? Entonces, si estás atrayendo a ese tipo de mujeres, algo de responsabilidad tienes. Ya sé que esto no mola, ¿no? No gusta, pero bueno, esto te da mucho poder porque dices, ah, es que no depende del destino, es que no hay nadie, es que todas las mujeres son así, todos los hombres son así. Realmente te das cuenta que dices, jo, pues cambiando cositas de mi comportamiento, ¿no? De tu forma de ser, tú eres como eres y está fantástico, pero adquiriendo nuevas herramientas a las que ya tienes, puedes atraer a tu tipo de persona y elegir, ¿no? Entonces, conocer estos pequeños patrones y de alguna forma ser consciente de cómo elegir pareja, de cómo aprender a elegir pareja, para mí es fundamental. Hay una pregunta aquí que va muy a colación con lo que estamos hablando, a ver si la queréis contestar. Mira, dice, no sabemos quién es, dice, ¿qué pasa cuando hay esa conexión y soy muy auténtica con alguien y le encanta mi forma de ser, pero a mí no me parece lindo físicamente? Es un temazo, ¿eh? Bueno, mira, para mí la pareja ideal o la pareja compatible es aquella en la que esa persona es tu mejor amante, aquí estaréis de acuerdo conmigo, o un amante digno. Vamos a dejarlo, ¿no? Una de vosotros. Tu mejor amante. Tu mejor amante. Vamos a ser audiciosos. Claro. El mejor amante. Vale. Tu mejor amigo. Ajá. Y tu mejor socio. Para mí hay 3 niveles en una relación. Vosotros lo tenéis todo. Claro, por eso estáis tan bien. Entonces, muchas veces, bueno, pues porque no nos han enseñado, estamos en la misma, cultivamos muy bien la parte de conexión física, la de mejor amante, fantástico, pero no cultivamos la de mejor amigo ni la de mejor socio. Entonces, ¿qué pasa? Pues vienen todas estas relaciones de amigos con derecho, ¿no?, de amantes y mucha gente dice, jo, es que yo quiero una relación, no quiero solo un amigo con derecho, ¿no? Entonces, es porque has trabajado bien la de amante, pero la de amistad y la de intelectual, la de socio, no las has trabajado. O no las has trabajado de forma paralela. Esto es importante, ¿no? Son como 3 conexiones que yo recomiendo avanzar a la vez, ¿no? Porque si avanzamos muy rápido en una, pues si avanzamos en la de solo contacto físico o, bueno, sí, sexualidad, atracción física, que es lo que nos comentaba la persona que decía el contacto, si solo priorizamos la atracción física, pero no trabajamos la parte de conexión emocional, que es la de amistad, o la intelectual, que es la de socios, la de tener proyectos comunes, pues nos quedamos en la sexo, ¿no? Pues somos amante y con derecho. Que si tú quieres una relación libre de solo sexo, está fantástico. Aquí estamos hablando para las personas que quieren una reacción estable, completa, ¿no? Que dure y que sea feliz. Pero hay otras personas, por ejemplo, que me dicen, jo, es que todas las chicas me quieren solo de amigo, ¿no? O al revés, chicas, que dicen, es que, oye, tengo un montón de amigos, pero que nadie quiere algo más. Bueno, pues es porque has trabajado muy bien, se te da muy bien la de amistad, ¿no? La conexión emocional, la de contarte las cosas, la de ayudarte, la de compartir, ¿no? La de estar ahí, pero la física, la de contacto físico y la de intelectual, pues no la tienes tan trabajada con esa persona. Entonces, caemos en la zona de amigos. Y luego hay otras personas que dicen, jo, pues, oye, a nivel intelectual tenemos un montón de cosas en común, de aspiraciones, de proyectos, pero es que somos jefe y súbdita o compañeros de trabajo y de ahí no pasamos y yo no quiero otra cosa. Bueno, pues es porque has trabajado muy bien esa conexión, pero las otras no. Entonces, para mí es muy importante, si quieres una relación estable y duradera, trabajar los 3 de forma paralela. Y probablemente, pues, el comentario que leíamos, muchas veces priorizamos y solo trabajamos la parte física. Y esto, pues, está bien si quieres una relación esporádica o una relación solo de sexo, pero si quieres otra cosa, recomiendo trabajar las otras. Yo tengo una pregunta, a ver si hay esperanza para aquellos, pues, bueno, perdón, estamos. Ay, qué rico. Es verdad que tenéis un montón, bueno, ya menos. Tanto ser padres con una perra y sus cachorros abandonada. Y, bueno, aquí están ellos. No los podemos esconder, entonces son como niños. Bueno, concentrado. Hay esperanzas para aquellas personas que están en pareja. Digamos, estoy casada hace 20 años, 15 años, pero hemos perdido la compatibilidad o nunca fuimos compatibles, porque tú estás hablando de tres pilares increíbles, socio, amigo y amante. Pasa que ahora son socios, pero no amantes. En fin, tú podrías apoyar o apoyas a estas personas porque no es solo para aquellos que estén solteros y buscan a su compatible, sino, oye, yo quiero hacer que mi matrimonio y mi relación de pareja actual funcione o darme cuenta que definitivamente no funciona y ya tengo que pasar la página. ¿Qué podrías decirle a esas personas, Julieta? Sin duda. Y, de hecho, además esto va en la siguiente fase. O sea, una cosa es en contra pareja y otra es mantenerla, ¿no? Y, bueno, pues con el tiempo, lógicamente, y las dificultades de la vida, pues muchas veces se pierde esa chispa, se pierde esa llama y, bueno, pues no es lo mismo que al principio. Entonces, sí, al final, para mí, desde luego, primero hay que intentar mejorar esa relación antes de tomar una decisión, ¿no? Las decisiones en caliente nunca son buenas decisiones. Entonces, yo recomendaría trabajar estos mismos niveles. Hemos hablado, pues mira, a lo mejor llevo casada 20 años y la parte física, pues ya está bastante, bastante flojilla. Bueno, ahí vosotros sois los expertos, ¿vale? Entonces, mi María, bueno, pues si de los 3 niveles de conexión hay 1 o 2 que son los más flojos, ponte con ello, ponte con ello. Y puede ser el físico, puede ser el emocional, puede ser el intelectual. Si es el físico, pues ahí estáis vosotros a tope para volver a, bueno, pues a surgir esa llama, a reenamorarse, a redescubrirse, A tener esa mirada, pues de alguna forma nueva sobre esa persona. Y, bueno, ahí la comunicación es fundamental, ¿no? Y, bueno, pues el hacer dinámicas y ponerse a ello. A lo mejor vuestro caso es que, pues a lo mejor a nivel físico estáis muy bien, pero a nivel emocional ya no sois los mejores amigos, ¿no? Ya no os contáis las cosas, ya no os apoyáis. Pues aquí tenéis un trabajito interesante que hacer, ¿no? Y, de hecho, mira, ahora el otro día me preguntaban consejos, ahora que estamos encerrados, ¿no? Porque ahora hay gente que está sola, que busca pareja. Hay gente que tiene pareja y convive con ella y se lleva muy bien. Y, gracias a que se lleva muy bien, esta situación dura no es tan dura, lógicamente. No es igual estar con alguien con el que te llevas bien en casa viviendo esta situación que estar con alguien que es en casa con el que te llevas mal, pues, entonces, de hecho, bueno, seguro, bueno, hablan de que va a haber una manada de divorcios, ¿no? Precisamente porque ahora estamos más tiempo que nunca con nuestra pareja, ¿no? Entonces, las parejas que están bien lo están viviendo de una forma y las que están mal de otra. Entonces, bueno, ahora y también para estas parejas que comentáis que pueden estar en crisis, siempre es un buen momento para trabajarse y para trabajar esas áreas en las que la relación está un poquito peor. Entonces, si es la de la amistad, pues, ahora tenemos un fantástico momento más tiempo que nunca para hablar con nuestra pareja. Y aquí volvemos al tema de la comunicación, ¿no? Es importante comunicarte de una forma consciente. A mí me encanta la comunicación no violenta, la comunicación efectiva, que así resumiendo, bueno, pues, te dice que primero busques un buen momento, lo que decíais antes, un buen momento para hablar, las cosas que tenéis que hablar. No cuando te venga ahí las ganas, lo sueltas de la manera que te viene, sino que busques un momento bueno para ti en que tú estés calmado, calmada y que la otra persona también esté calmada, calmada. Si la pillas ahí estresado, pues, no esperes mucho, ¿no? Entonces, buscar un buen momento. Y lo segundo, comunicarte con tu pareja desde el sentir, ¿no? No tanto el esto que has hecho está mal o tú eres un tal, ¿no? O cómo se te ocurre cuál, sino realmente, oye, cuando ocurre esto, esto a mí me hace sentir, hablar desde el sentimiento, me hace sentir así. ¿Qué te parece si buscamos juntos una solución, no? Y ahora nos callamos y escuchamos, ¿no? Y entonces, cuando mejoramos nuestra comunicación, mejora toda la relación y mejora la parte, sobre todo, de amistad, ¿no? Que sería el segundo nivel. Y el tercer nivel intelectual es buscar proyectos en común, cosas que os motiven, cosas que queráis hacer juntos, ¿no? Entonces, también ahora es un buen momento para hacer planes cuando se pueda y buscar proyectos en común. Entonces, siempre se puede mejorar cualquiera de estos niveles, ya sea que llevemos un año o que llevemos 20. Entonces, identificar, por ejemplo, algo sencillo, cuál de estos 3 niveles está menos bien y ponerse a ello en trabajarlo. Y, bueno, dentro de ese trabajo la comunicación es fundamental, pero también es muy importante el conocer a otra persona, ¿no? Y conocer lo que él piensa, lo que él necesita, porque él también tiene sus necesidades. Y ahí crear un diálogo de, bueno, pues, de consenso. Hay una pregunta por aquí que me gusta mucho y la va a leer, la va a leer Freya por aquí. ¿Hay un tiempo recomendable para estar solo o depende de mí? El tiempo recomendable es el tiempo que tú necesites para prepararte para estar en pareja. Y dice, ¿cómo evitar caer el aislamiento o el rechazo a volver a tener una relación si llego a pasar mucho tiempo sola? Efectivamente. Muchas veces ahora lo que les pasa a las personas que buscan pareja es que tienen, por una parte, hay personas que dicen, ah, quiero pareja, pero no quiero, no sé si quiero, ¿no? Quiero, pero no quiero. Y esto normalmente es, a ver, que si no quieres, es perfectamente lícito, ¿vale? Pero normalmente cuando decimos que queremos y no queremos, en el fondo es que tenemos miedo. Lo hablábamos antes, miedo a que nos hagan daño, miedo a que, bueno, pues sí, que nos vuelvan a hacer daño, ¿no? Y a sufrir, y a que nos rechacen y demás. O a que nos, sí, cualquier tipo de cosas de estas que, pues, que probablemente hayamos vivido en el pasado. Entonces, hay muchas personas que lo que tienen es fobia, yo lo llamo fobia social en el sentido de que dicen, no, no quiero nada de los hombres, no quiero nada de las mujeres, pero luego sí que quieren, ¿no? Quieren o no quieren. Entonces, esto, pues, al final se trabaja, como hemos hablado, quitándote esas inseguridades, empoderándote y siendo consciente que, si hasta ahora no has tenido suerte, que yo lo de la suerte es, bueno, es relativo, o sea, la suerte no existe, es qué has hecho tú para atraer a este tipo de chicos que te han hecho daño, ¿vale? Sin culpabilizar, ¿eh? Desde el empoderamiento, desde siendo consciente que cambiando cositas de tu comportamiento y adquiriendo nuevas herramientas que te permitan actuar de otra forma, vas a conseguir conocer a gente diferente. Y hay otra cosa que también ocurre ahora mucho entre los singles que buscan pareja, es al revés, que tienen miedo a la soledad, que también hemos hablado. Entonces, me vale cualquiera. Me vale cualquiera que me haga caso, me hago lo que me digan, porque no quiero que me dejen sola o solo. Entonces, bueno, la fobia social y la fobia emocional, que sería la primera, hacen que, bueno, pues, que no encontremos pareja. Qué bueno, mira, por aquí hay, Carol dice, ¿alguna técnica para conseguir pareja? Bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y hay lo que tienes, no es una técnica, esto no es como una cosa. Y ya, aquí Julieta lleva al menos un buen rato de cosas y de pasos y de estructura, una estructura que ella ha creado. Y lo que sí que puedes hacer es apuntarse a esa clase online para no cometer esos 5 errores que son súper frecuentes cuando estás buscando pareja. Si es que eso lo tienes por ahí en el link, Carol. Y mira, por aquí decían algo más. Esta pregunta es muy buena también. Si con mi pareja cada uno tiene sus propios proyectos económicos, pero tenemos una excelente conexión a nivel sexual y somos también muy buenos amigos, ¿es necesario igual compartir proyectos económicos? ¿A ti qué te parece, Julieta? A ver, los proyectos económicos son un tipo de proyectos, pero cuando yo hablo de socio, es verdad que a lo mejor puede parecer que tiene que ser a nivel laboral, pero no. Un proyecto puede ser crear una familia. Un proyecto puede ser viajar por el mundo. Otro proyecto puede ser vivir cerca de la naturaleza, vivir cerca de la playa, o sí, aprender, ¿no? Crecer juntos, crecer de uno de otro, porque somos diferentes y eso es lo chulo, ¿no? Entonces, no tiene que ser tema laboral necesariamente, sino proyectos de vida en común que os unan, ¿no? Que haya un deseo de compartir, pero no tiene que ser económico. Puede ser de social, puede ser de estilo de vida, puede ser de valores. Pues, mira, compartimos nuestras ganas de aprender y de crecer como personas. Pues, esto ya es un proyectazo. Muy importante eso porque a veces yo creo que también está meando el perro ahí en el... Oye, me parece interesante, es como Francisco logra estar en atención plena con los perros móviles y no puede estar. No, es que está mordiendo el cable de la electricidad de la luz, ahora está meando, pues, lo que tiene tener cachorrillos de esto. No, me imagino tener hijos. Imagínate con los hijos que es mío. Eso sí es un proyecto. Correcto. Como que a veces también creo que es muy importante como identificar y definir qué es lo que quiero yo que me dé la relación, ¿no? Porque yo creo que también con todo este tema de todas estas películas románticas y todo, nos han hecho creer que tu pareja tiene que ser todo, ¿no? Que tiene que ser tu mejor amigo, tu amante. Que tiene que ser eso. Que tiene que ser, además, ahora se lleva mucho el trabajar también juntos y el convivir y que sea la persona que vaya contigo al cine y que comparta. Y yo creo que a veces puede ser exigirle mucho a la relación, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante ver cuáles son mis imprescindibles, los que hablábamos antes, ¿no? Mis necesidades que yo quiero que me dé mi pareja y cómo puedo hacer también para buscar otras personas o yo solo para colmar otros aspectos. Porque si no, puede ser también mucha tensión, ¿no? Mucha presión. Para que la misma persona quiera hacer todo, ¿no? Que yo quiera que Diana vea el fútbol conmigo y ella quiera que yo vea películas románticas, en este caso es al revés casi, pero, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante saber cuáles son esas prioridades. Sin duda. Hay que dejarse espacios y no hay que poner toda la, bueno, no hay que poner la responsabilidad de nuestra felicidad en manos de nuestra pareja. De hecho, esperar que tu pareja te dé todo esto no es el clip de la cuestión. El clip es tú y tu pareja construir una relación donde haya esto, ¿no? Y ahí tienes tú tu parte de responsabilidad, ¿no? Es, quiero encontrar, que esto es lo que hablábamos al principio, quiero una persona que me dé todo esto. No, no. Es que esto no va de que te dan. Esto va de dar, recibir, construir, ¿no? Y construir. Y lo bonito de una relación es que, pues, eso que va cambiando con el tiempo, ¿no? Al principio, pues, hay una sensación más de enamoramiento que termina pasando porque es imposible tener esa sensación de locura toda la vida porque si no nos volveríamos locos. Sí que se puede, lógicamente, trabajar que haya llama, ¿no? Y que haya, bueno, pues, ese sentimiento. Pero luego viene otra fase maravillosa que es la del amor consciente, la de realmente ver a tu pareja, ¿no? Al principio, cuando nos enamoramos, realmente no estamos viendo a nuestra pareja. Estamos viendo lo que queremos ver y lo que nos gustaría ver. Y llega un momento en que esas mariposas se van y vemos la realidad, vemos cómo es nuestra pareja. Y nuestra pareja ve cómo somos nosotros. Y aquí hay 2 opciones. Una es romper porque queremos tener esas mariposas toda la vida, que esto es imposible. O en esa cantidad, quiero decir, con esa intensidad. Y otra opción es ser consciente que ahora viene la segunda fase, que para mí es más bonita aún, en la que conoces a tu pareja, ella te conoce a ti, os aceptáis, os respetáis, os dais espacios, que era lo que estaba comentando Francisco. Y construís una relación en la que, bueno, pues aprendéis uno de otro y construís esa relación. Sin duda, dejarse espacios y hacer otras cosas sin tu pareja es fundamental porque muchas veces pasa, pues, mira, yo con mi pareja, pues seguro que os pasa a vosotros. Estáis mucho tiempo juntos, ¿no? Pues encima trabajáis juntos y tal. Y cuando nos separamos un ratito o cuando hablamos con otras personas, bueno, cuando hacíamos esto, ¿no? Pues quedas con gente a cenar o lo que sea, luego vuelves a casa y tienes más ganas de achuchar a tu pareja, ¿no? De abrazar porque has estado, no has estado siempre ahí junto, ¿no? Entonces, es importante dejarse espacios de soledad con otras personas para volver después a conectar con tu pareja. Sin duda, es importante. Ay, yo quiero respirar. Qué tema tan interesante aquí. Gracias a todos por su participación. También a las personas que están haciendo sus preguntas. Y recuerden que tenemos un curso gratuito de Julieta para que sigan de alguna manera indagando en este contenido y que si les está pareciendo valiosa esta entrevista, la compartan, inclusive con esa persona que tanto te gusta. O con ese amigo que está, con ese amigo soltero que no acaba de gustar, siempre hay en todos los grupos, ¿no? Como un amigo soltero que no acaba. Pero yo quería, ya casi para terminar, aquí hay varias preguntas. Por ejemplo, hay esta pregunta que dice, ¿cómo identificar el por qué continuamos atrayendo parejas que no nos hacen bien? ¿Cómo podríamos responder esto de manera? Pues ya hablaste de los patrones, ¿no? Ya hablaste de los patrones. Este es un temazo, esto da juego. Pero, bueno, sí que dentro, bueno, yo tengo definido como 8 patrones y todos tendemos alguno. Hay unos 4 que están definidos como masculinos, otros como femeninos, pero no siempre es así. Hay hombres que tienden más a uno de los que defino como femeninos y viceversa. Eso no es importante. Pero muchas veces, pues voy a decir 2 típicos. Pues mira, 2 típicos para las mujeres y ya te digo que pueden ser también para hombres. Bueno, pues seguro que todas y todos conocemos mujeres que cuando están en una relación, pues adoptan el papel o cuando inician una relación o cuando buscan una relación, se toman el papel de madre. Este es muy típico. También hay padres, ¿eh? Por cierto. ¿No? Una relación muy paternal en el que, esto sería un patrón, un patrón tóxico en una relación, ¿no? El tú sentirte que atraes, bueno, tú eliges o atraes personas que de alguna forma, tienen algún cierto grado de, vamos a decir, o de inmadurez o que realmente quieren que tú les cuides, ¿no? Y les protejas como si fuera tu madre o tu padre. Y, a ver, una relación de pareja no es igual que una relación padre-madre, no tiene nada que ver. Hay cariño y amor, pero es diferente. En una relación de pareja cada uno tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Y la otra parte es de la otra persona. Madre-hijo, padre-hijo es diferente, ¿no? Entonces, ese sería un típico patrón tóxico, tanto masculino como femenino. El elegir personas que al final lo que quieren es que les tratemos como madre. Pero es porque nosotros, al final el origen de esto es porque nosotros o nosotras actuamos de esa forma, siendo madres o padres, porque pensamos que haciendo ese comportamiento vamos a recibir su amor. Y, de alguna forma, estamos ahí, esto es por un tema de seguridad y confianza, lo que decíamos al principio. Y respondiendo a la chica que decía, ¿algún tip para encontrar pareja? Pues, lo primero, si tuviera que decirte solo uno, sería trabajar tu seguridad y tu confianza, tu autoestima, tu carisma, llámalo como quieras. Cuando tú trabajas tu seguridad y tu confianza, y aquí es importante decir que no hace falta ir llorando por las esquinas para tenerla mejorable, todos, o sea, para mí la autoestima es algo que hay que trabajar toda la vida, que tampoco nos han enseñado y que hay en determinados momentos de la vida que está más bajita, pues, cuando nos deja alguien, ¿no? Cuando rompemos una relación, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un familiar, pues, ahí estamos más flojillos, es normal, ¿no? Entonces, para encontrar pareja es fundamental trabajar tu seguridad y tu confianza. Y esto, ¿cómo se hace? Con un trabajo de crecimiento personal de autoconocimiento. Y otro patrón, por decir otro, el de madre, padre y Peter Mark sería la otra pareja, ¿no? Este es típico. La madre atrae o el padre elige a personas, bueno, pues, que quieren que les cuiden, ¿no? Demasiado, o sea, demasiado para ser una relación. Y otro patrón típico tóxico, pues, este sería el de víctima. Pues, aquí es Bridget Jones, ¿no? La película esta. De, ay, todos los hombres me tratan mal. Hay muchas mujeres y hay hombres también, ¿eh? Yo he conocido también hombres y digo, es que todas las mujeres me tratan mal, es que solo me quieren tal, solo se quieren aprovechar de mí, y es que tal y tal. Bueno, pues, este tipo de personas con ese patrón tóxico, lo que hacen es atraer a personas que le faltan al respeto. A ver, esto, llegándolo a un extremo, serían, pues, las relaciones de maltrato, ya sean de hombre a mujer, de mujer a hombre, ¿no? Y muchas veces, pues, lo típico. Esta persona, esta mujer, ha dejado una relación con un maltratador y vuelve con otro. Pues, es porque está dotando un papel de atraer a personas, porque no todos los hombres son maltratadores, ni mucho menos, ni todas las mujeres, pero está dotando un patrón muy extremo de este que comento, ¿vale? No hace falta que te mataten para tener un papel de víctima en el que tú atraes a gente que no te, bueno, sí, de alguna forma no te da el respeto que tú consideras. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Y esto por qué se hace? ¿No tiene sentido? Bueno, pues, es porque esa persona es por un tema de autoestima, volvemos a lo mismo. ¿Se deja maltratar de alguna forma o faltar al respeto? Porque luego, contando sus cosas, quejándose y demás, recibe apoyo, ¿no? Recibe refuerzo. Entonces, al final, esos son solo dos tipos de relaciones tóxicas de las cuatro, son dos tipos de patrones, pero al final, todos son por lo mismo. ¿Cómo se solucionan? Primero, identificándolo. Pues, mira, yo tengo esta tendencia, ¿vale? Me viene de la infancia, donde sea, tengo esta tendencia. Pero tener una tendencia no significa que te dejes llevar, ¿no? Yo siempre le digo el ejemplo de, a mí me encantan las palmeras de chocolate, pero si cada vez que pasara por una pastelería, entrara y me comiera una, pues, aparte de no entrar por la puerta, tendría una salud espantosa, ¿no? Y yo soy consciente que no me viene bien comer una palmera de chocolate al día. Entonces, esto, ¿cómo se evitan los patrones? Siendo consciente de cuál es tu patrón, ¿vale? Y no dejándote llevar por él, porque somos seres racionales, afortunadamente, no somos animales que nos tiran un hueso y vamos ahí a comerlo. No, no, tenemos raciocinio y sabemos lo que nos viene bien y lo que no. Entonces, siendo consciente tu patrón y no dejándote llevar, ¿no? Por él. Y, además, vas a empezar a atraer a gente diferente. Vas a empezar a dejar atraer hombres que quieren que les cuides o hombres que no te faltan al respeto, por poner dos ejemplos, o mujeres, ¿eh? Mujeres que quieren que las cuides o mujeres que te faltan al respeto. Guau, muchas gracias. Hay muchos patrones e invitamos a esas personas a, bueno, pues a registrarse en ese taller, ¿cómo le llamas? ¿Taller, curso? Sí, taller online. Sí, es un taller online. Es de una hora, ¿vale? Así que ahí necesitáis dedicar una hora de vuestra vida a prepararos para encontrar pareja. Yo creo que merece la pena, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar, a prepararnos, ¿no? Para conseguir un trabajo o para tener un cuerpo bonito, ¿no? O a llorar porque no encontramos la pareja. ¿Cuánto tiempo dedicamos a llorar y a lamentarnos, no? Pues una hora de tu vida para prepararte, para estar en pareja y para reconocer cositas que no eras consciente porque no te han enseñado, o sea, esto no va de, es así. Vas a, es un taller muy práctico con ejercicios donde vas a ver qué cosas has hecho hasta ahora que no te han ayudado a dar con esa persona y cómo evitarlas para, por fin, dar con esa persona con la que compartir tu vida. Qué bueno, pues invitamos a todo el mundo a que participe y yo creo que en algún momento tenemos que hacer una alianza aún más grande, Julieta, para hacer como una fiesta de... Speed dating. De singles, un speed dating online. Algo tenemos que crear más adelante porque a mí me encanta, la verdad. Claro, que has compartido información muy concreta, pasos. O sea, ha sido fascinante esta entrevista. Repito a las personas que si le dieron valor y creen que pueda ayudarle a alguien conocido, compartan con su amiga soltera, la que no encuentra pareja, con el amigo que está con alguien y no está tan contento, en fin. Compartan esta entrevista. Te pueden seguir, Julieta Romero. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Pues en mi página web, JulietaRomero.com, en mi Facebook, que es Julieta Romero Encuentra a tu pareja ideal, en YouTube, en Instagram, estoy en todos lados. Y encantada de, oye, pues si este ratito os ha aportado un poquito de reflexión, os ha empoderado, os ha hecho ver a las personas que deseáis encontrar pareja, os ha hecho ver que depende de vosotros, que esto no va al destino. Yo digo que ayuda al destino, efectivamente. Ayuda al destino a través de preparándote a ti, ¿no? Porque de hecho, como decíais, también soy cazatalento sentimental, pongo en contacto personas en eventos virtuales, este sábado tuvimos uno, cuando se podía quedar en eventos presenciales y también en citas individuales. Pero cuando empecé haciendo esto, que yo empecé haciendo lo de juntar, me di cuenta que era fundamental estar preparado. Si las personas que buscaban pareja no estaban preparadas, aunque yo hiciera muy bien el trabajo, no se me da mal, si ellos no están preparados, no conseguimos lo que queremos, que es que, oye, pues que creen relaciones, ¿no? Entonces, por eso, animaros a prepararos, porque es la clave. Y si os preparáis, estoy segura que vais a tener muchas más opciones de dar con esa persona que deseáis. A ver, aquí hay varias personas. Bueno, mira, a ver, vamos a... Están preguntando por el link. Pero aquí Yasuane ya se ha registrado. Eso, Yasuane. Y por aquí, mira, alguien nos dice, Alex dice, ¿cómo le pasa este video a una info, a una amiga que no le sigue en Facebook? Alex, lo voy a subir al canal de Hombres Evolucionantes de YouTube, ¿vale? En cuanto terminemos, lo descargamos y lo subimos al canal para que lo puedan ver también la gente que no tiene Facebook. Y que se inscriban también a nuestro grupo Relaciones Evolucionantes, que vale la dicha de decir que en el mes de mayo vamos a estar enfocándonos en hablar de relaciones. Y Julieta ha sido nuestra primera invitada y no va a ser la única vez. Por ejemplo, mira, esta Ingrid decía, hablaba de un tema de la sexualidad. Esto mejor lo vamos a tratar en el grupo de Relaciones Evolucionantes. Pero para la gente que está buscando pareja, que dicen, ¿dónde está? Quiero, ¿dónde está esa info? ¿Dónde está el link? Voy a compartir. El link debe estar en esta misma publicación arriba, pero si no, lo voy a compartir aquí. Pero ese link está en la publicación, por ahí arriba está el link para que os podáis registrar y recibir esa clase online. Y luego nos cuentan, por favor, nos cuentan. Hablo como colombiano. Luego nos contáis qué tal os ha ido, si os ha gustado. Y, bueno, pues, ahí quedamos nosotros comprometidos para en algún momento hacer un speed dating online moderante o algo. A ver, ¿no? Necesitamos una Julieta Romero en nuestra vida todos. Así que aprovechen esta información. Manden en los comentarios gratitud para Julieta por toda esa abundancia de contenido de calidad. Julieta, muchísimas gracias. Entonces, que te sigan, que se inscriban al curso. Ahí ya tienen el link. Y, bueno, muchísimas gracias. Y a encontrar esa pareja ideal, primero, trabajando en nosotros mismos, obviamente. Gracias a vosotros. Roderick, ¿cómo me registro en el taller? Hay un link ahí cuando va a ser, cuando te registres, te llegará un mail y ahí te llegarán todas las instrucciones. Así es que sí, muchísimas gracias, Julieta. Teníamos muchas ganas de tener esta conversación contigo. Ha sido un placer. Has compartido. A mí casi que me dan ganas de estar soltero para buscar. No, no, no. Ahora tienes que disfrutar de tu recién matrimonio. Es muy bonito. Y todos los que nos están viendo dicen, yo quiero eso. Claro que sí, total. Porque el amor perfecto existe. Perfectamente imperfecto es posible. ¿Listo? Pero lo bueno es que cuando tienes pareja esto continúa, ¿no? Claro que sí. Este crecimiento continúa. Así que a disfrutarlo. Están diciendo gracias. Gracias por la información. Gracias, chicos, por invitar a Julieta. Gracias, Julieta, por compartir tus experiencias y conocimientos sobre este encuentro tan esperado. Bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Saludos, muchas gracias. Gracias a todos. Y que viva el amor. Que viva el amor.